Desde la República Dominicana, el Instituto Tecnológico de las Américas ITA y la Organización Universitaria Interamericana OI, te invita a participar del quinto encuentro VSTEP, titulado la Formación Técnica Superior, Integral, Internacional y Digital, que se va a celebrar en la encantadora ciudad de Punta Cana los días 14, 15 y 16 de noviembre de este año. El STEP es un espacio que busca impulsar el desarrollo de las instituciones técnicas y tecnológicas de educación superior de las Américas a través de la formación, de la innovación y de la internacionalización de estas instituciones. Por eso te invitamos a que vengas el 14, 15 y 16 de noviembre a vivir la experiencia E-STEP.